Toma, es el canto de un diseño, la vida es así. Como ya sabéis, los enemigos del cuerpo son innumerables. Virus y bacterias de todo tipo pueden causar enfermedades unas veces graves, otras benignas como... el catarro. Contra los microbios el cuerpo dispone de un cuerpo de policía formado por glóbulos blancos, de los cuales vosotros, linfocitos, vais a formar parte muy pronto, y también contamos con otros especialistas, tales como los polinucleares, los macrófagos, los anticuerpos y muchos más. Pero el cuerpo también es agredido por una gran cantidad de venenos, toxinas, gases, productos químicos, de los cuales unos son naturales y otros, la mayoría, son producidos por el hombre. Para protegernos contra estas toxinas disponemos de secciones especializadas, los enzimas desintoxicantes, pequeñas unidades que fabrican todas las células. Hay que volver, nos estarán esperando para comer. ¡Mira cuánta circulación! Con tanto escape de gases no hay quien respire. ¡Mira cuánta circulares, se mu � particularly en el auto! ¡Mira cuánta circulares! ¡Atención, intrusos! Aquí en las anígdalas forman la primera línea de defensa. ¡Fíjate bien! ¿Quién está intentando infiltrarse? Parece... ¡Las bacterias no son fáciles de digerir! ¡Atención! ¡Hay más porquería! No se preocupe, jefe. No son microbios. Solo es polvo de la polución del humo. Es igual de insano. Bueno, algunos enzimas que me giren más lejos. Ellos tienen costumbre de tratar con esa clientela. Vamos, otro pequeño esfuerzo, anciano. Venga, dame la mano. Voy a ayudarte. Ya estamos casi nos alveolos bronquiales. Pronto podremos respirar aire puro. ¡Ya! ¡No estamos para bromas! ¡Quién ha enviado burbujas contaminadas! Fíjate en este. Es una verdadera porquería. ¡Qué horror! ¿Qué son todas esas cosas? Mire, polución, capitán, y en gran cantidad. Sí. Lo sé. Llamando a los macrófagos. Hemos observado partículas tóxicas. Zona 35 de las arteriolas pulmonares. Despeguen inmediatamente. ¡Ah! 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 Hay que lanzar a los macrófagos y a los glóbulos blancos disponibles en su persecución. Les costará mucho encontrarlos. Son contaminaciones químicas. ¿Cómo los van a reconocer? ¿Cómo los van a reconocer? ¡Jaque al rey! A ver si avanzo con la torre. ¿Qué pasa? Parece como si... ¡Mira! Es polución, no te preocupes. Es por fuera de la célula. Pronto será eliminada. ¿Te toca mover? Me parece que es un contaminante celular. A lo mejor consigue entrar. ¡Qué va! Estamos bien protegidos. Hay contaminantes que pueden atravesar la membrana. Creo que voy a jugar con esta. Me parece que sí. Puedes hacer lo que quieras. ¿Has perdido? ¡Las toxinas están entrando en la célula! ¡Corremos a dar la alerta! ¡Vamos! ¡Sálvese quien pueda! ¡Enemigo a la vista! ¡Entra la célula! Demasiado tarde, ya ha entrado. ¡No podemos seguirle! ¡Jefe! ¡Una invasión enemiga! ¡Allí! ¿Qué son? ¿Microbios? No, jefe. Parece ser polución, toxinas. Todo está oscuro y avanzan hacia el centro, hacia el núcleo. Hay que informar a la central inmediatamente. Unas toxinas al parecer muy negras se dirigen en este momento hacia el puesto de mando. Localización inmediata. Sí, las reconozco. Contaminantes del humo. Hay que eliminarlas a toda costa. Antes de que lleguen al núcleo, si no, nos encontraremos en un grave peligro. Esa es mi especialidad, maestro. Pertenezco a la brigada antitoxinas. Esos rebuznantes bichos, ahora mismo acabo con ellos. ¿Está usted solo? Por ahora sí, veréis lo mismo. Le hará falta ayuda. Son unos contaminantes muy testarudos. Vaya rápidamente, mientras pondremos en marcha la sección de ribosomas destinada a fabricar refuerzos. Paren las cadenas de fabricación. Pongan en marcha la síntesis de enzimas desintoxicantes específicos al benzol. Alertad inmediatamente a los cromosomas competentes. Prioridad, ejecución inmediata. Cromosoma 6, ya manda al cromosoma 6 para la inmediata producción de enzimas desintoxicantes. Urgente. Cromosoma 6, por favor. Cromosoma 6, por favor. Mi siesta. De cuando en cuando una tiene derecho a descansar un poco, como todo el mundo. Bueno, está bien, no seáis pesados. Allá voy. A, C, T, G, A, A, T, A, A. Ya están aquí los genes citocromos, los enzimas desintoxicantes. Activación, activación inmediata. Encima de restricción. Por aquí, por favor. Por aquí. Aquí comienzo del gene antitoxina. Corto. Aquí, final del gene y su mensaje. Corto. Aquí, después del A. Bueno, ahora salida del núcleo celular en dirección a la sección de ríosomas. No, 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 idiota. El ADN es la base de información y no debe salir nunca del núcleo donde está protegido. Está claro, hay que hacer duplicados, ¿comprendido? El original se quedará en su sitio siempre, si no, perderemos unas informaciones importantísimas que nunca volveríamos a encontrar. ¿Cuántas veces hay que repetir las cosas? Nos falta hierro. Las enzimas antitoxinas deben llevar hierro. ¿Cómo? ¿Hierro en las proteínas? Pues claro, sin él no tienen fuerza. He enviado un pedido al bazo a la gran reserva de hierro. Vamos, no hay tiempo para discutir. Bien, jefe, si usted lo dice... Oiga, oiga, fábrica del bazo, se necesita inmediatamente hierro. Últimamente, debido a una sobrecarga, su llamada no nos llega. Sírvase llamar más tarde. Últimamente, debido a una sobrecarga, su llamada no... Fábrica del bazo, urgente, urgente, necesitamos hierro. Aquí el píloro, centro de tránsito intestinal. ¿Quiere comprobar el número de su llamada? ¿Es ahí el bazo? Pregunto por el bazo, las reservas de hierro. ¿Qué desea? Ah, hierro, hierro. Necesitamos hierro para unas enzimas desintoxicantes. ¿Me oye? ¿Quiere especificar su pedido? Necesito dos millones, dos millones trescientos cincuenta mil átomos de hierro. Muy bien, señor. Ya hemos registrado su pedido que será enviado inmediatamente. Muchas gracias por su llamada. Ajá. Bueno, ¿ese mensajero viene o no? Bueno, por supuesto. Bueno, pues corten la transmisión del mensaje en curso. Y vosotros, situarme la RN mensajero para el enzima desintoxicante. ¡Vamos, vamos! Encima, Ligasa. Colócamelo. ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¿Vienen o no? ¿Qué? ¿Viene sí o no? ¡Esto! 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 Unión efectuada satisfactoriamente. ¿Qué hacemos ahora? Sois enzimas desintoxicantes, ¿verdad? Debéis proteger al cuerpo contra toda clase de venenos. Tengo la impresión de que os falta algo. Pero veamos qué puede ser. Allá lo tengo, el hierro, la armadura. ¿Dónde está el hierro? Hemos hecho un pedido urgente al bazo. Un convoy está en camino. Mira, una estación. Sí, una vía de carga y descarga. Por ahí está el bazo. Seguro que está preparando una entrega de hierro. ¡Vamos! ¿Qué pasa ahora? Cuando pasan los peatones, los trenes tienen la obligación de detenerse. Pero es que llevo una carga urgente de hierro que no puede esperar. ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! Mira, esos se están colando. ¡No es justo! ¡No es justo! Ah, el tren, por fin. ¿Cuánto ha tardado? Pequeños problemas, pero aquí tiene su hierro. Y en perfectas condiciones. Hierro de primera calidad. Bueno, ya es algo tarde. Hace mucho que le esperábamos. Esto es lo que nos faltaba. Vamos, tú estabas primero. Me encuentro estupendamente. ¡Ya está todo! La célula está en peligro y tenéis una misión que cumplirá adelante. Las toxinas benzola han entrado por el este de la célula. Avanzan en formación cerrada en dirección al núcleo. ¡Hay peligro! Los enzimas desintoxicantes tenemos la misión de proteger el núcleo a cualquier precio y destruir a los invasores. ¡Al ataque! Dispersaos, hay muchas unidades enemigas. Ya está. Nos ha costado, pero lo hemos conseguido. Había otro más. ¿Dónde está? Este es mío. Ahora vais a ver. Maldición ha alcanzado al núcleo. Cuidado con los cromosomas. Hay peligro de mutación. Pero a este me lo pago. ¿Pero qué es todo ese ruido? ¡Ay, ay! ¡Maestro! ¡Maestro, la situación es grave! ¿Qué pasa? ¿Qué jaleo es este? ¿Un cromosoma dañado? Es el cromosoma 4. Pues hay riesgo de mutación provocado por un contaminante químico. Podría ser el... Sí, el cáncer sin la célula alterada llega a multiplicarse. Y cuando son muy numerosas es malo, muy malo. Invaden a las células sanas y las impiden funcionar. Pero no nos aturdamos. Todavía podemos salir de estas. ¿Y cómo, maestro? Hay muchos medios. Nuestros desintoxicantes pueden destruir a los intrusos y los centinelas de nuestro cuerpo. Destruir las células afectadas. Si no, será muy grave. Pero la reproducción no ha empezado. Y hay que intentar la reparación del ADN con la ayuda de nuestros enzimas especializados. Ordenad el plan de reparación por excisión con la mayor urgencia. Ya está, patrón. Ya salió. Material genético estropeado. Ya salió. Allá voy. Ay, no me aplasten las manos, por favor. Eso es, pon el pie en mis hombros. Mi nariz. Ten cuidado con mi nariz. Te toca a ti, Exo. Vaya un trabajo. ¿Tú no empiezas? Yo soy quien junta el ADN para que se ajuste bien. Yo soy quien tiene que pensar para que no haya error. Yo hago un trabajo de intelectual. Así que dejadme pensar. ¿Tú no empiezas? Y tú pásame esa pieza, la larga. Y tú vas a darme la roja. Ahora, esta, la cuadrada. Y tú mantén todo esto junto. Esto sí que es un buen trabajo. Y ahora, la reparación. Más cerca, más cerca. Es por aquí, por aquí. Eso es, muy bien. Ahora está perfecto. Coge de la mano a T, mientras que G por su parte va a hacer lo mismo con su vecino. Es decir, con la otra T. Bueno, ahora quedaos quietos. ¡Perfecto, perfecto! ¡Perfecto! ¡Se acabó! Reparación hecha sin error. Célula normal lista para hacer copias. ADN reparado. ¡Todo en orden! Ya no queda más que poner todo esto en el cromosoma. Bueno, no hay nada como un sueñecito para reponerse. Ya lo veis, todo ha terminado bien. El cuerpo humano tiene recursos insospechados para afrontar la adversidad. Bueno, veamos ahora lo que pasa afuera. Bien, las toxinas han sido destruidas. ¡Magnífico! Ahora los equipos de desescombro. Llamad a los vehículos de transporte hacia los lisosomas. Por favor, limpiarme todo esto. Los lisosomas son los estómagos de la célula. Digieren los detritus para arrojarlos fuera. Digestión terminada. Listo para arrojar fuera de la célula. Muy bien, te autorizo ello. Listo para arrojar fuera de la célula. Cosas que la célula no necesita y que pueden serle perjudiciales. Pero no te preocupes, ya llegamos a los riñones y todo se va a limpiar muy bien. Mirad, esta es una arteria renal. Ya llegamos. Ya era hora. Estoy muy fea. Tengo manchas. Miradme. Estoy hecha una facha. El riñón, el riñón es como el centro de limpieza de la sangre, ¿no es verdad? Sí, más de un litro de sangre pasa por aquí cada minuto. ¿Sí? Y los desechos son expulsados. ¿Y nosotros saldremos limpios? Claro, ya veréis. Cuidado. Sujetaos bien, ya llegamos. ¿A dónde llegamos? Porque hay que agarrarse bien, es peligroso. No, no os preocupéis. Es solo el glomérulo, un centro de filtración. Pero qué limpios estamos. Tiene una sola mancha, ya os lo había dicho. El riñón quita todas las manchas, incluso las más rebeldes. Dime, maestro, ¿a dónde va toda esa porquería? Pues ella es expulsada del cuerpo. Ah, allí es donde van entonces los desechos. Sí, a la vejiga. ¿Y luego? Pero si está muy claro. Está muy claro. Sí. La flor que se abre en el centro de tu corazón. La vida es así, la vida es así, la vida es así. La vida es así, la vida es así. La vida es así, la vida es así, la vida es así. Gracias por ver el video.